entonces esta como la ayudantiva de hoy va a consistir de implementar como un solo tipo de datos una pila que es relativamente simple pero la idea es hacer que sea instancia de todas estas otras cosas entonces primero vamos a partir por declarando un tipo de datos que sea una pila entonces una pila se parece mucho a una lista hay alguien que está esperando entrar entonces primero vamos a comenzar construyendo nuestra pila que de cierta forma es muy parecida a una lista con la diferencia de que uno solo puede leer o interactuar con el primer elemento entonces se declara también de una forma parecida como recursiva y esta puede ser una pila que contiene cualquier tipo de nota adentro y como es recursiva vamos a usar top para declararlo de arriba como el tope de la pila y esta pila tiene un tope y después recursivamente otra pila y eventualmente puede tener algo vacío y vamos a hacer que derive la clase show para poder ver en la consola después que es lo que está pasando las pilas normalmente tienen cuatro operaciones básicas o tres tienen push para agregar un elemento en la pila y retorno una pila también y push lo que hace es tomar un elemento con cualquier valor una pila cualquiera y lo que retorna es una pila que tiene ese valor como tope y después el resto de la pila otras operaciones que tienen podría ser preguntar si está vacía pero aquí simplemente como podemos preguntar si ese es el constructor y tienen top y pop que en algunos casos son una sola función pero como estamos trabajando aquí de forma funcional y las funciones solo pueden hacer una cosa en principio las vamos a hacer por separado entonces si top recibe una pila de cualquier tipo y retorna el valor que está arriba si tenemos top de empty da error y si tenemos top de cualquier otra cosa entonces retorno simplemente el valor y de la misma forma tenemos top que recibe una pila pero retorna una pila solo que sin el toque pop de empty también retorna un error y por de algún modo una pila que no esté vacía retorna todo excepto el top y ahora vamos a empezar a que es como sea instancia de los otros entonces primero va a ser una instancia de punto y para que sea una instancia de punto podemos revisar acá que es lo que necesita y solo necesita el fmap entonces podemos hacer algo como un fmap que recibe una función y una pila y esto va a retornar esta función aplicada a cada uno de los elementos entonces nos retornaría otra pila donde el primer elemento es b aplicada a esta función y el resto de forma recursiva seguimos aplicando fmap con esa función al resto de la pila y tendríamos el caso base que si tenemos una pila vacía nos retorna una pila vacía también entonces ahora podemos jugar f podemos tener como fmap por 2 por ejemplo y nuestra pila podría ser top 1 top 2 top 3 y empty quizá faltó un driving ¿un qué? ¿derived? no, no debería porque lo estoy declarando como acá la instancia me reclamo me reclamo que esto es un entero pero entonces no, no debería ahí Vale, esta es la que no te hacía Y ahora sí Entonces tenemos la pila 1, 2, 3 Le multiplicamos por 2 a todo Y nos da 2, 4, 6 Lo siguiente es que es una instancia de Applicative. Creo que si me acuerdo Entonces podemos ver Qué es lo que necesita para que sea Applicative Y aquí las dos funciones Importantes es Pure Y esta que es Que toma una función Como un functor que tiene una función Y un functor con valores Para retornar valores Entonces la primera función Pure Lo que hace es como Es una especie de constructor Que simplemente toma un valor a cualquiera Y retorna nuestro tipo de dato con A Que en nuestro caso si tenemos Como llamamos a un valor cualquiera Lo que tenemos que retornar es una pila Con un solo elemento Y que ese elemento sea Ese mismo valor con el que se llamó Y la otra que queremos Es para poder tomar las funciones Para tomar una pila de funciones Y una pila de elementos normales Y poder operar entre ellos Esto lo vamos a hacer similar A como es el caso de las listas Por ejemplo Por ejemplo Si tomo Pure De Más Después se lo puedo aplicar A una lista Que sea 1, 2 y 3 Y esto me va a generar Una lista Que sería Más 1, más 2, más 3 Y esto también se lo puedo aplicar A otra lista Que podría ser 4, 5, 6 Y esto me genera Todas las combinaciones posibles De 1, más 4 1, más 5 1, más 6 2, más 4 2, más 5 2, más 6 Y 3 más cada uno de ellos Entonces Como vamos a hacer algo similar Tenemos Esta función Que lo que recibe Es Una pila Con funciones Y una pila Normal Y lo que queremos Retornar es como Una pila Que sea la Combinación De todas Esas Entonces Lo que podríamos Hacer es Algo así Podríamos como hacer F Map De S A la pila Normal Y después Esto Concatenarlo De forma Recursiva Con Las siguientes Operaciones Que hayan en la Pila de funciones Para eso Primero vamos a Crear una Función De concatenar Y esta función Lo que hace Es recibir Dos pilas Y retorna Otra pila Que es la concatenación De ambos Entonces Podríamos tener Que como caso Base Una pila Vacía Concatenada Con cualquier Cosa Cualquier Cosa Si tenemos Lo mismo Pero Con sentido Inverso También nos Devuelve Lo mismo Y ya De forma Recursiva Lo que Queremos Hacer Es Tenemos Una La idea En este caso Sería como Ir armando Una pila A partir De la Primera pila Y en el momento En que lleguemos Hasta el final Por ejemplo Este Simplemente Le agregamos Todo el resto Como para Reemplazar El empty Por la otra Pila Entonces Tenemos esta Pila Que tiene Un valor Y Una subpila Y tenemos La segunda Pila Entonces Esto podría Ser El valor Y El Resto Va Va a ser De forma Recursiva Concatenar P1 Con P2 Entonces Aquí lo que Estamos haciendo Es ir sacando El tope De la primera Pila Y se lo Y se lo vamos Agregando Acá Y Seguimos Llamando Recursivamente Hasta que Eventualmente La primera Pila Va a estar Vacía Y va a agregar Todo el resto De la segunda Pila Funciona Y aquí Y aquí nos retornan el 1, 2, 3, 4 Como una sola pila Y además Como lo que estamos Le vamos quitando siempre a la primera pila Para agregarla También nos mantiene el mismo orden Entonces podríamos ahora usar esto acá Para Concatenar La primera como pila que se va a formar Que es simplemente Hacer como un fmap De la primera función De una pila Con todo el resto de la pila Y eso lo queremos Concatenar Recursivamente Con esta función Con la subpila de funciones Y con la pila completa De elementos Para que nos genere Todas las combinaciones posibles Entonces esto para probarlo Podríamos usar el mismo ejemplo De las listas Solo que esta vez En bronce con listas Lo vamos a hacer Con filos Entonces La primera podría ser Top 1 Y top 2 Y esto Lo aplicamos Con otra lista Y faltó Aquí faltarán los casos Las bases De cuando ustedes Son listas Vacías Entonces si tenemos Si no tenemos Ninguna función Y tenemos Una pila A ver Vamos a retornar En realidad No tiene sentido Llamarla Como Con una lista Con una pila De funciones Vacía Eso creo que Lo normal sería Que de un error Pero Vamos a dejar así Y el otro Sería que Si tenemos Una pila De funciones Con una lista Vacía También retornamos Que esté vacía Y ahora si Tenemos 1 más 3 Y 1 más 4 Que nos da 4 y 5 Y después 2 más 3 Y 2 más 4 Que nos da 4 y 6 Lo siguiente Sería Hacer quizá Una instancia De monada Y las monadas Bueno De cierta forma Es una especie De monoide Eso quiere decir Que tienen Como una función Identidad Y una función Que es asociativa O sea Tienen un elemento Identidad Y una función Que es asociativa En este caso La identidad No es exactamente Identidad Es un poco diferente Es un retorno Que funciona De la misma forma Que el pur De Aplicate Tomamos Un valor cualquiera Y nos retorna Una monada Con ese valor Y lo que sería La función asociativa En este caso Sería Una Especie de composición De funciones Y lo que hace Es tomar Una monada Con cualquier valor Y una función Que lleva Desde un valor Que toma un valor Y retorna Una monada Y después Con esto Retornar Solo Una monada Entonces Esto sería Un poco Como sacar El A De la monada Aplicarle Esta función Y retornar Una monada Con B En este caso Vamos a hacer Primero El retorno Que el retorno De cualquier función De la misma forma Que en el aplicativo Nos va a retornar Una pila Que tenga Un solo valor Y después Para la función De composición Vamos a hacer Algo similar Otra vez A lo que se hace En las listas Y en las listas Lo que se hace Es que A ver En este caso La función Que recibe Esta función Esta función Va a recibir Un Valor Que es una pila Y además Va a recibir Una función Que lleva Como de un valor Parchera A una pila Entonces Si le aplicamos Esta función A un valor De la pila Nos va a quedar Como una pila Dentro de otra pila Entonces Lo que tenemos Que hacer Es tomar Como esa pila De pilas Y retornar Una sola pila Para eso También vamos a hacer Como Una función Que es como Flat Que es para que Cuando tengamos Como una pila De pilas Nos retorne Solo una pila Entonces Aquí tenemos Una pila De pilas Y queremos Que nos retorne Solo una pila Entonces Lo que vamos a hacer Es Si recibimos A ver Partamos Por los casos En base Si tenemos Si tenemos Una pila Vacía Retornamos Una pila Vacía Si tenemos Una pila Que contiene Una pila P1 Y Una pila De pilas P2 Entonces Aquí queremos De forma Recursiva Ir concatenando De a dos Pilas Entonces Vamos a Concatenar P1 Con El resto De pilas Pero Aplanadas Entonces Aquí Esto En algún momento Va a llegar A ser vacío Entonces Va a concatenar El vacío Con la última Pila Y eso Va a retornar Solo la última Pila Después Va a concatenar La última Pila Con la penúltima Y va a ir así Concatenándolo Hasta que va a llegar Como al P1 Y como Concatené Ya vimos Que mantenía El orden Entonces Esto también Va a ir Como manteniendo El orden A ver Si Puedo Casi Aquí es como Súper confuso Con los paréntesis Hacer Como una Pila Así que Como que Voy a hacer Una Pila Que contenga Varias veces La pila A La pila La pila Entonces aquí Más o menos se ve que es una sola pila Y es 1, 2, 1, 2, 1, 2 Que es tres veces la pila Si lo viésemos sin el flat Si aquí se nota que hay como top de top Y varios meses También se ve como mucho más largo En varios centímetros Entonces en esta función Para la monada Lo que recibimos Es una monada En nuestro caso sería una pila Una pila Y una función que nos genera pilas Entonces tenemos una pila Y una función Y esto queremos que sea igual A Esta pila Si hacemos simplemente F más F en P Vamos a estar aplicando la función F A todos los elementos de P Y como la función F Nos genera una pila Cada elemento de P Se va a transformar en una pila Entonces aquí nos queda Una pila de pilas Y podemos usar la función Que acabamos de hacer Para que nos quede Una sola pila A ver aquí si se me ocurre un ejemplo Para ver esto Podríamos por ejemplo Tener una función Que lo que haga sea Duplicarlo Generar una pila Que tiene dos veces El mismo elemento Y ahora podríamos Hacer algo como Retón 2 Retón 2 por ejemplo Y esto Enviarlo A las funciones Y ¿Por qué? Vamos a ver. Creo que va a ser más fácil escribirlo así. Y para que se vea mejor, mejor le vamos a dar otro elemento más. Ahora sí. Bien, entonces tenemos una pila de dos elementos y le aplicamos una función que lo que hace es duplicar cada elemento. Entonces nos devuelve cada elemento duplicado. Ahora, por último, vamos a ver cómo va a ser que la pila sea un monoide. Entonces, para que sea un monoide, primero tiene que ser un semigrupo. Y aquí hay una diferencia en que ahora le especificamos como pila A, en vez de solo pila. Y esto tiene que ver con los kinds. Que los kinds indican como, de cierta forma, como qué tan abstracto es un tipo de dato. Por ejemplo, podemos ver acá. El kind de un entero es simplemente un asterisco. Porque es como un tipo de dato que contiene un valor. Si vemos el kind de pila, nos pone que son dos asteriscos. Porque la pila lo que hace es como contener algo. Y ese algo podría ser un entero, que es un valor. Y los functors, applicatives y monadas son de este tipo. Entonces, cuando yo quiero que la pila sea un functor, la pila tiene que ser de este tipo también. Sin embargo, el semigrupo y el monoide son de este estilo. Con un solo asterisco. Entonces, la pila, como que yo le tengo que especificar que ya está conteniendo algo. Que ya es como, por ejemplo, si veo el kind de pila de enteros. Ya tiene uno. Porque ya no es una pila que podría contener cualquier tipo de dato. Sino que es una pila que contiene enteros. Y ese entero es como algo más concreto. Y un semigrupo, para los que dieron estructuras discretas, es simplemente una estructura algebraica que tiene una función asociativa. Y para los que no lo dieron, no es algo tan complicado como una estructura algebraica. Es como una especie de estructura que contiene un conjunto de algo y una función. En el semigrupo, esa función tiene que ser asociativa. O sea, por ejemplo, que a más b más c es lo mismo que a más b más c. Se tiene que cumplir esto. Y ese es, en el caso del semigrupo, esa es solo una función, que es esta. En el caso de la pila, la función que vamos a usar es la de concatenación. Entonces tenemos que esta función es lo mismo que concatenate. Y finalmente tenemos como a partir de esto podemos hacer el monóide. Que nuevamente es necesario especificar que esta pila ya contiene algo. Y la pila quizás como no es el mejor ejemplo para ver algo que tenga como una función asociativa. Pero quizás se podría ver como con una especie de strings. Y con concatenación de strings. Que es algo que se usa más. Y bueno, para ver el monóide. El monóide es como un semigrupo. Pero que además tiene un elemento neutro. O sea, aquí por ejemplo, en el caso de la suma, el elemento neutro es el 0. Entonces si yo hago 1 más 0, me sigue dando 1. Si hago 0 más 1, también es 1. Y en el caso de una pila, con la concatenación, el elemento neutro sería la pila vacía. Porque si tengo una pila cualquiera y la concateno con una pila vacía, me va a quedar esa misma pila. y no me acuerdo cuál era el nombre de esa función. M empty. Ese sería el elemento neutro. Entonces, el elemento neutro es simplemente un elemento neutro. En este caso sería empty. y no se me ocurren exactamente ejemplos como de cuando aprovecharse de que sea un monóide en semigrupo. Esto se usa principalmente porque uno como que puede escribir una función o un algoritmo que funcione con todos los monoides que haya. Entonces ese algoritmo se puede escribir como de una forma súper general. como por ejemplo si yo quiero concatenar cosas o necesito un algoritmo que concatene algo. Tengo como esta función para concatenar strings. Tengo el para concatenar listas también es esta misma. Pero si quiero concatenar pilas es concatenar. Entonces podría hacer algo quizás como usar esta función y automáticamente ese algoritmo sirve para pilas y listas que aunque tienen diferentes funciones pero como la función conceptualmente hace lo mismo dentro de su estructura se puede generalizar mucho más. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la materia? ¿O el código de ahora? Yo tengo una duda en ¿por qué en semigroup solo queda concatenate? ¿Por qué solo eso? ¿Por la definición como matemática de un semigrupo? ¿Te refieres como por qué la función queda así? ¿Como por qué no los parámetros? Ah, ya. Sí, porque no tienen parámetros. Ah, ya. Es que esto es por el curry de Haskell porque esto podría ser como p1, p2 y p1, p2 que es como exactamente lo mismo pero como básicamente los parámetros como que no los estoy cambiando no estoy haciendo como nada distinto con los parámetros puedo decir que esta función sin parámetros es lo mismo que esta función como sin esos parámetros. No sé si queda clara esa idea de lo que estoy igualando son las funciones como lo que hace la función. O sea, es un poco como yo podría decir que aquí que suma es igual a la operación más. Entonces, si yo hago ahora suma de 1 y 2 me da 3. O también podría escribir suma de a, b es lo mismo que sumar a y b y ahora suma de 1 y 2 también da 3. Pero estos parámetros es como un poco redundante decir como la suma de a y b es lo mismo que sumar a y b y en cambio le puedo decir como suma va a ser la operación de sumar. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas lo dejamos a explicar. Chao. Chao, gracias. Chao.